XO, XO fue una experiencia, yo no tengo como describirla porque me parece que ha sido la experiencia más grande que he tenido en videoclips. Mi experiencia con el video fue maravillosa, el rodaje de XO, XO fue yo creo que una de las experiencias más increíbles que he vivido y fue un compartir con amigos, con mis bailarines, con mi familia, fue un trabajo realmente hecho en equipo. Realmente no puedo decir que fui solo yo porque todos pusimos nuestro granito de arena para que saliera excelente todo el video. Lo que quisimos era representar un poco de cada una de las culturas del mundo. Entonces hay referentes de la cultura Masai, hay referentes del punk de Inglaterra, hay referentes de la indumentaria rusa. El hecho de crear como todos los personajes, unos indumentarios que fueran coherentes con unos conceptos que a la vez se vieron reforzados e incluso craneados de una manera bastante particular. Porque entramos a la esencia de ponerle un nombre, de mirar pues como que actitudes iba a tener. XO, XO fue una evolución completa, tanto a nivel de dirección de arte, con los chicos de al lado, con Susy, mi hermana, con los chicos de Inmotion que también trabajaron en el video de Así te amo. Fue de verdad todo un aprendizaje y una evolución, ver este cambio y ahora con XO, XO manejamos toda esta parte de la agresividad, de la sensualidad de la mujer. Realmente era como un reto salir a un exterior, por lo menos para nosotros que somos como tan minuciosos de controlar fondos, de controlar determinada iluminación, de controlar pues los elementos y estábamos en un exterior donde nada se podía controlar, donde estábamos a merced del clima, a merced de la luz, a merced de todos los elementos. Entonces realmente todo como que fue surgiendo de una manera muy natural, pero los resultados pues realmente fueron satisfactorios para nosotros. El modelo Giorgio, Giorgio Di Feo, que fue de verdad una experiencia maravillosa contar con él y creo que le puso pues este toque internacional al video. Como les digo, era un video con una producción muy alta, entonces trabajamos con gente de Clickmotion, que es una productora también muy buena de videoclips, con gente de Buena Vida, que es otra productora acá. Hicimos un equipo muy grande, traté de conseguir a los mejores y yo creo que lo logramos. Y bueno, esperemos que este video cumpla todas las expectativas que tenemos, que vaya a un nivel muy alto, que llegue lejos internacionalmente, que logre capturar varios premios, el anterior lo logró, ojalá que este siga con eso. El patrocinador Cifrucol que nos llevó unos juguitos deliciosos todo el día, que estuvimos pues muy bien cuidaditos. A los muchachos de Inmotion, a Camilo, a David, a Alejo, pues a todos. Muchísimas gracias, el trabajo fue impecable, que feliz, feliz con mayúsculas, subrayado y negrilla. ¡Terminamos! Aquí les queda XOXO para todos ustedes, mis angels hermosos. ¡Nos amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!